Un pase más le sobró en este ataque a Balomano Logroño-Larriaco. ¡El pase de Makus! ¡La intervención de Markelau! En el intento de Luis Parade. El pase precioso de Domen Makus picado por detrás de los defensores. Ahí lo hemos repetido. Y apareció la pierna izquierda de Markelau. El impagable valor de la pausa, Alberto Urdiel. Ese balón que va a recuperar Emil Nielsen. En las manos de Blas Jans, dejando para el extremo lanzamiento. Y aparece Markelau para negar. Protagonismo. Y yo creo que ha dado ese pasito adelante que todos esperaban. Miento Makus y la respuesta en el marco de Markelau. Que ya lleva tres en esta segunda mitad. Lanzamiento de Domen Makus que se ha escuchado incluso. Sí, sí, sí. Markelau. Mira, mira, mira. Sí. Mano derecha que ha metido. Se sigue doliendo, ¿eh? Sí. Luciano Silva. Ahora las últimas acciones con el Corchi. La acción rápida del Barça. Markelau. Lanzamiento de Alex Gómez. La intervención de Markelau. Ahí está. En los gestos transmite una sensación de intervención. La última que vemos de... El protagonista, insisto, es incansable. De hecho, es hombre orquesta en el más amplio sentido de la palabra. Firme candidato a MVP del partido. Ahora que llega al extremo y ese lanzamiento. Markelau llegó a tocar un poquito Markelau. Gustavo en largo, Martí Sule. Roza con la pierna izquierda. Un balón para que maneje Engelsan enviando para Melvin. Se eleva a Melvin hallando a Ludovic. Y la respuesta de Markelau. Viene la contra. En esa intensidad que exige innegociable para Antonio Carlos Ortega. Bola para Paul Valera. Enviado para Melvin. Se eleva a Melvin lanzando. Intervención una más para Markelau. De buena segunda parte de Markelau, sí. Markelau. Intervención de Melvin. La respuesta del guardameta. Por la conquista de títulos, por su liderazgo, por su capitanía. Creo que no hemos tenido un capitán de una selección como Raúl Entre Ríos. Es casi tópico, pero a fe que puedo asegurarles cuando los componentes de los asistentes a este partido, iba a decir, digo, como toca, eso de los valores. Bueno, pues sí, quieren ser un ejemplo, los dos. Servando Revuelta y el presidente de la federación de... José Manuel Bartí Blasso. Efectivamente, el amigo.